...de las distintas entradas para ir a Carlos Paz hoy, a ver quiénes son los ganadores. Varios, ganadores para la Granja de Zenón, Marisol 631, Paula 433, para Negro Álvarez, Débora 233, Eva 546, Damián 147, Melina 719, ganadores para el Hombre Vertiente, María 974, Mercedes 982, Guillermo 820, Carolina, Carola 608, Magalí 808, para Albertito, Roberto 077, Leticia 855, Alejandra 918, Mariana 587, sin codificar, Patricia 565, David 273, y Fátima Flores, Regina 624, Gabriel 854, me quedan las de Siddhartha, Agustina 663 y Verónica 837, serán contactados por productos. Muy bien, listo.